Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el español Carlos Sainz Jr. termina octavo en Bahrein en su primera carrera con escudería Ferrari y bueno, como dice él, muy contento, la prioridad era coger experiencia bueno, como sabemos el corredor español Oriundo de Madrid suma sus primeros puntos en su primera carrera con escudería Ferrari y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno bueno, llegó uno de los días más esperados luego de una clasificación bastante buena para Carlos Sainz Jr. el piloto español Oriundo de Madrid debutó junto con escudería Ferrari en el Gran Premio Bahrein y consiguió terminar dentro de la zona de puntos recogiendo así algo más que experiencia bueno, saliendo desde el octavo puesto, mismo lugar de donde terminó y luego de perder varios lugares en las primeras vueltas Sainz consiguió remontar varias posiciones y terminar en el mismo lugar o sea, una octava plaza con la que suma sus primeros puntos con el equipo domiciliario Maranelo luego de un día bastante positivo según el mismísimo corredor madrileño bueno, nada bajarse de su máquina Sainz reconoció que fue más prudente de lo habitual y esto fue lo que él dijo tenemos que mirar si llevaba algún daño pero la verdad es que todo ha ido relativamente bien no he conseguido salir del todo bien me he tomado con mucha calma las primeras vueltas porque no conocía el coche en aire sucio no tenía mucha confianza al principio y prefería ir con un poco más de calma bueno, con aire limpio el ritmo fue bastante bueno lo cual es una buena noticia para el piloto madrileño y esto fue lo que él dijo cuando se ha sentado la carrera he podido empezar a hacer mi ritmo y la verdad es que iba muy rápido muy contento en general aún habiendo perdido dos posiciones en esa salida a partir de ahí he mantenido uno de los mejores ritmos en la zona media bueno y por último Sainz se mostró bastante completo o sea, se mostró bastante completo perdón por último Sainz se mostró bastante contento luego de completar su primer gran premio junto con Scudri y a Ferrari y esto fue lo que él dijo acabar esta carrera era la prioridad para coger experiencia con el coche ya habría, ya habrá tiempo para jugarme la salida como lo hacía con McLaren pero ahora toca hacer carreras y coger experiencia para conocer el comportamiento del coche en carrera y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido